Un beso basta esta noche, se lamenta, se pesada, hay que soñar Esta noche es solo enamorarme, y a ti es inmediatamente Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en mi boca, mi deseo sobre tu cuerpo Es que no enamorarme, y a ti es inmediatamente Tu boca dice ven, tus brazos dicen ven, tus manos no te dicen ven Tus manos dicen ven, tu cuerpo dice ven, tus brazos son de mi, no baby Es que no enamorarme, y a ti es inmediatamente Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en mi dejar, mi deseo sobre tu cuerpo Es que no enamorarme